Daniel Lara Faria Lara Daniel Daniel Lara Faria Daniel Lara Faria Turquía desde hace años es uno de los sospechosos habituales cuando de apoyo jamás se trata. Ankara ha sido una de las bases de operaciones de toda la vida para el brazo político de la organización terrorista. ¿Qué pinta entonces un tirano turco los últimos acontecimientos? Pues nada bueno y es que Recep Erdogan ha vuelto a saltar al foco de la atención pública luego de acercarse a Irán y Qatar en una cumbre de naciones islámicas. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan ha pedido a Israel que detenga inmediatamente lo que ha calificado de locura y ponga fin a sus ataques contra objetivos en Gaza. Decenas de miles de personas acudieron este sábado a la concentración celebrada en Estambul en apoyo a los palestinos fuera una de las mayores del mundo desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamas. La convocó el partido de tendencia islamo conservadora AKP de Erdogan en vísperas del centenario de la fundación de la República de Turquía. Bueno pues en esa manifestación el presidente Erdogan culpaba a Occidente de ser el principal culpable de las masacres en Gaza y volvía a negar que jamás fuera una organización terrorista. Vale la pena acotar que los turcos no son árabes ante sus ojos ni los de sus vecinos. Sin embargo no debería de sorprender que Erdogan vaya a usar su apoyo a Hamas para posicionar a los otomanos dentro del mundo islámico. Después de todo es un paso más de Ankara en abandonar el laicismo a favor de los musulmanes como medida de control interno y de simpatía internacional. Erdogan necesita también un lavado de cara y el islam y de simpatía internacional. Erdogan le resulta mejor que él. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey Israel sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu batının sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. Ama şimdi maalesef o da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi de bunlar suistimal ettiler. Değerli kardeşlerim tabii iyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal. Hakikate sırt dönmek veya parçalanan çocuk bedenleri karşısında gözünü kapatıp yaşanan insanlık dışı saldırılara bahane üretmek, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Turquía no comparte frontera con Israel, pero es una pieza fundamental entre el bloque que sirve como aliado de Hamas en su guerra contra Israel. Hace años, un miembro de Hamas en Turquía, Maher Salah, afirmó que Israel no llegaría a celebrar su centenario. Además de permitir estas envergüenzuras, los políticos turcos también han visto hacia el otro lado con las redes de Jaguala, una especie de nudo comunitario entre musulmanes que se ha convertido en el lavado de dinero favorito del terrorismo yihadista. Nuz sempre hazırlada attacking ISIS. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Miles de personas se han reunido hoy frente al consulado israelí en Estambul para protestar por segundo día consecutivo en contra de la ocupación israelí de Cisgordania y de la ofensiva que realiza Israel en contra de la Franja de Gaza desde el sábado de la semana pasada. Como por segundo día consecutivo, la manifestación ha sido muy tensa y varios protestantes han lanzado pirotecnia en contra del edificio israelí. Ocurrió ayer por la noche, el ataque contra el hospital de Gaza hace que nos arda el corazón y nos hemos reunido hoy para condenar a los culpables. Desde hace días que no conseguimos dormir por todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo no vamos a protestar? Se está vertiendo la sangre de nuestros hermanos musulmanes y por ello no conseguimos ni dormir ni comer. La protesta de hoy es una rareza en Turquía. En muy pocas ocasiones, izquierdistas e islamistas se juntan por el mismo motivo. La causa palestina lo consigue en la sociedad turca. Los crímenes de guerra que está cometiendo Israel, además de sus políticas de ocupación... Esto quedó reflejado en agosto de 2014 cuando un operativo del Shin Bet y la autoridad palestina detuvo a un centenar de personas sospechosas de colaborar con organizaciones terroristas. Todos formaban parte de la estructura de Hamas en Turquía. Los hermanos musulmanes también forman parte de las razones que deberían escandalizar a Estados Unidos y la Unión Europea sobre los últimos acercamientos de Recep Erdogan. Israel ha anunciado que retira a su embajadora y todo su personal diplomático de Turquía después del encendido discurso pronunciado este sábado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ante una enorme multitud concentrada en Estambul. En el discurso, Erdogan comparó los bombardeos israelíes sobre Gaza con el holocausto judío y acusó a Israel de cometer un crimen de guerra contra el pueblo palestino. El martes pasado, el presidente turco ya dijo que Hamas no es una organización terrorista, sino un grupo de luchadores por la libertad. Y llamarlos a consultas para reevaluar las relaciones con Turquía hace ver que efectivamente vuelven a pasar por mal momento las relaciones entre Ankara y Tel Aviv y que obviamente esto no pone a Turquía en una buena posición para mediar. También hay que tener en cuenta que este discurso de Erdogan tiene un fuerte componente de política interna. Turquía mañana celebra el centenario de la fundación de la república, una república que se fundó después de cuatro años luchando contra las potencias europeas ocupantes de los restos del imperio otomano. Y Erdogan se quiere presentar como un nuevo Ataturk, como un nuevo fundador de la república de Turquía, precisamente basándose en esa lucha antiimperialista y no en las otras facetas del fundador de la Turquía moderna de Ataturk, como fueron el laicismo o la modernización de Turquía. Al igual que Hamas, la hermandad musulmana busca el establecimiento de un califato. Entonces, pendientes cuando se activen esos famosos tour turcos entre Ankara y Jerusalén, cuando Irán aumente el número de empresas que abren Turquía. Una multitud celebra ante Irán, reunidos en la plaza de Palestina de la ciudad para mostrar su apoyo al ataque de Hamas contra Israel este sábado. Irán proporciona apoyo político, financiero y militar a Hamas. El presidente iraní expresó su respaldo a la operación. Irán apoya la defensa legítima de la nación palestina. El régimen sionista y sus partidarios son responsables de la inestabilidad en la región. Israel es el objetivo de un matón que necesita salvar su pellejo con el apoyo de los peligrosos y el miedo de los laicos. El régimen sionista y sus partidarios son responsables de la enestabilidad en la región.